Cuando Gabriel García Márquez comenzó a hacerse famoso a principios de los 70, se distribuyeron de forma ilegal sus primeros cuentos en una colección llamada Ojos de Perro Azul que contenía 11 narraciones. Pero aún faltaba uno del que poco se sabía porque las copias que había disponible fueron robadas. El cuento se llama Tu Alcain Forja a una Estrella y es del que les voy a hablar en este video. ¡Hola lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy volvemos con otro video más de La Batalla de Cuentos Gabo. Esta sería el canal donde vamos a leer todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Y hoy hablaremos de Tu Alcain Forja a una Estrella, el tercer cuento de Gabriel García Márquez publicado en Ojos de Perro Azul y que es interesante no tanto por la historia que cuenta sino por la historia que lo rodea que incluye a Robos y a Mario Vargas Llosa. Voy a intentar contarles de qué se trata y digo intentar porque en realidad es un cuento difícil de resumir por tres razones. Primero porque no tiene una temporalidad clara, segundo porque el personaje es un poco indescifrable y tercero porque los lugares donde ocurre el espacio de la narración es también un poco indefinido. Tu Alcain Forja a una Estrella empieza con un hombre que está siendo perseguido por un otro o al menos eso parece creer. A partir de esa alteridad esquizofrénica se desarrolla una narración que nos permite saber que no es la primera vez que este hombre siente esa presencia amenazadora. Una madrugada, camino a casa desde la taberna, el personaje, cuyo nombre es acaso Tu Alcain, recuerda en un aluvión de imágenes inconexas varios episodios de su vida. Recuerda a la mujer de las escaleras, a su padre en un recuerdo alucinógeno, sus noches de droga y alcohol y algunos intentos de suicidio como el que cierra el cuento. Tu Alcain Forja a una Estrella fue publicado por primera vez el 17 de enero de 1948 en el diario El Espectador de Bogotá. García Márquez ya había publicado allí dos cuentos y su nombre empezaba a ser reconocido en los círculos literarios de la capital. Estas primeras narraciones compartían como obsesión común el tema de la muerte y mostraban muy tímidamente ya algunos de los rasgos y temas de un García Márquez más maduro. Sin embargo, son cuentos débiles en su estructura y el mismo García Márquez dijo en su autobiografía Vivir para contarla que leídos en el orden que fueron escritos y publicados me parecieron inconsecuentes y abstractos, algunos disparatados y ninguno se sustentaba en sentimientos reales. Y quizá fue por eso que él no se interesó mucho en publicar estos cuentos en un libro hasta que por allá en la década de los 70, cuando ya él era un poco famoso, se le adelantaron en una edición pirata que llamaron Ojos de Perro Azul y que compilaba sus primeros cuentos. Bueno, casi todos los cuentos porque faltaban tres. De cómo Nathanael hace una visita, del que ya hablé por acá, un hombre camina bajo la lluvia y Tuval Cain forja una estrella. Los dos primeros fueron agregados un par de años después, pero el tercero no fue incluido sino hasta 1997, cuando se cumplieron 50 años de la publicación del primer cuento de García Márquez, La Tercera Resignación. La razón de que Tuval Cain forja una estrella no fuera incluido sino hasta 1997, es porque hasta entonces no se contaba con una edición confiable, ya que las que había se perdieron. Fueron robadas de las bibliotecas de Bogotá donde había copias. Pero vaya sorpresa que aún quedaba una en los archivos del diario El Espectador y aparentemente fue esa la que consultó Mario Vargas Llosa para su investigación de doctorado sobre Gabriel García Márquez que terminó publicándose en el libro llamado Historia de un Deicidio, en el que por cierto el novel peruano dice sobre este cuento que el relato es de lectura fastidiosa por su artificiosidad injustificada. La ínfima anécdota se desvanece en la masa de ideas y sensaciones enfermizas que constituyen la materia narrativa. Recurren el delirio de persecución, la sensación esquizofrénica del doble y alusiones al suicidio. El título es gratuito. No es seguro que el único personaje se llame Tuval Cain, ni siquiera que haya personaje. ¡Auch! Pero Vargas Llosa dice también que hay en el momentos eficaces como el diseño de ciertas alucinaciones. Y es que el cuento es eso, pura alucinación. No sabemos claramente el orden de los sucesos, hay cambios de voces narrativas, hay paranoia, frases repetitivas, encriptadas y enfermizas. Todo debido a que el personaje es un borracho, drogadicto, esquizofrénico, paranoico, con impulsos suicidas. Nada de lo que conocemos como García Marquiano y por eso él mismo dijo que estas primeras narraciones no se sustentaban en sentimientos reales. Y es que este cuento tiene más bien un substrato bíblico con este personaje Tuval Cain, que es descendiente de Cain y es conocido también como el padre de los herreros, por eso el asunto en el título de Forja una estrella, aunque sobre eso no haya absolutamente ninguna mención en el cuento. Les voy a decir la verdad, yo leí este cuento cuatro veces y cada una de ellas fue para mí un martirio. La primera vez que lo leí fue como... ¿Qué? En la segunda confirmé que el cuento es aburrido, inconexo e innecesariamente abstracto. Luego empecé a ver cosas como el substrato bíblico que tiene, el uso ineficaz de la técnica del flujo de conciencia y también noté un poquito más de la lógica de la historia. Fue en ese momento cuando decidí leerlo por cuarta vez y compartir mi martirio en Instagram y una querida seguidora del canal me respondió ¿Qué? Porque simplemente no lo dejaba leer y punto. Y yo le dije, ¡No! Tengo que cumplir con mi deber con el canal y la batalla de cuentos. Así que lo terminé, investigué mucho sobre él y escribí una reseña muy completa en www.elestanteliterario.com Allí doy unos datos interesantes, analizo más a fondo el cuento y les dejo unas referencias por si ustedes quieren ir a consultar un poco más de este cuento. Por lo pronto les digo que a mí este cuento no me gustó, aunque tiene unos destellos interesantes, unas pequeñas frases de poética metafísica que al leerlas me hicieron detener la vista y repasarlas como esta, persiguiendo un panorama que fue suyo en un tiempo perdido ya, confundido en ese invierno que llovía con dura insistencia sobre el paisaje desolado de la muerte. Así que mi veredicto para esta llave de la batalla de cuentos Gaud es obviamente que entre Rosas Artificiales y Tuval Cain forma una estrella es mucho mejor Rosas Artificiales el cuento del que hablé en este video. Y me agrada saber que ustedes también opinaron lo mismo en las encuestas que hice en Instagram, Twitter y YouTube donde ustedes también votaron que Rosas Artificiales es mejor cuento que Tuval Cain forja una estrella. Y por cierto les cuento que el próximo martes, el 27 de julio, haré un envío a las 7 de la noche para que juntos decidamos el primer finalista de esta serie de la batalla de cuentos Gaud. Va a estar súper interesante, así que no se lo pierdan. Y eso es todo con este cuento de García Márquez que habría hecho mejor quedándose perdido. Mentira. Al menos sirve para que los aspirantes escritores vean como escribía en sus inicios un premio Nobel. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chao. Chao.